Sergio. Hola, San Bernardino. Cuéntame a quién quieres hacer una bromita. Pues mira, a mi madre, que nos vamos de crucero los cuatro con mi hermana y mi padre y nada, que quiero que la asustes un poquito. Venga, vamos allá. ¿Sí? Soy Fernando Lerido, le llamo de Viajes... Sí. Hablaron con mi compañera María... Sí. ...sobre el tema del crucero. Sí. Tenemos aquí una incidencia que nos sale en pantalla. ¿De qué? A mí han pagado unos 3.000 euros, ¿no? Me comentan aquí. Pues sí, no lo sé. Yo llamé el sábado para ver cuándo íbamos a pagar el resto y me dijo, yo les aviso cuando tenga la documentación. Una cosa es la documentación y otra es el abono para asegurarse la plaza en el barco. A ver... Ahora hay que reubicar uno de los camarotes. ¿Cuál? No, me da igual, el que ustedes quieran, pero claro, es que ahora hay un overbooking aquí a ver cómo soluciono yo el problema. No, no, yo tengo cogido un camarote con balcón. Pues es que ahora tenemos un problema porque este del balcón tenemos un problema. El del balcón, pues hagan lo que quieran porque yo tengo todos mis papeles aquí. Yo lo único que puedo hacer es reubicarle, pero es claro, será un camarote con balcón y todo. Es un camarote VIP, además, más caro del que ustedes han solicitado, pero será compartido. ¿Compartido con quién? Pues es una pareja de ancianos que viaja siempre... ¿Cómo? Escúcheme, viaja siempre con nosotros, son muy majos, ellos no tienen problema, ya se lo digo yo a ustedes. Pero ¿cómo me dice que voy a compartir un camarote? ¿Qué quiere, que me cueste con el marido o qué? A ver, póngame la situación. Pero vamos a ver, que le estoy diciendo que es un camarote compartido, que en la que hay dos camas. ¿Compartido? ¿Cómo compartido? ¿Qué quiere decir? No sé qué es lo que nos está entendiendo, pues le estoy diciendo que hay un problema de... ¿Cómo voy a dormir en un camarote con otro señor o otra señora que no conozco de nada? Si le estoy diciendo yo que son majísimos. Que me da igual, es que vaya, me acuesto con el señor también, lo pongo eso. ¿Otra vez me está diciendo esto? Vamos a ver, ya le he dicho que no hace falta que se acueste con él. Por supuesto, pero usted me está... Si son una pareja de ancianos maravillosos. ¿Pero por qué tengo que compartir yo mis intimidades con...? ¿Hay un baño o hay dos? ¿Hay dos? ¿Y entonces qué tengo que compartir? Nada, pues el camarote y ya está. Si es que es tan simple como eso. Es que tiene usted algo en contra de los ancianos. Pero que yo no tengo nada en contra de los ancianos, que pónganse en mi lugar. Dígame su nombre, por favor. No, vamos a ver si es... No, no, dígame su nombre. Fernando. ¿Fernando qué? Lorido Martínez. Fernando Lorido. Sí. A ver, un momento. A ver, un momento. ¿Y si yo me acuesto con mi marido? Ellos están mirando. Pero a estas alturas ya de acostar con su marido. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? No, vamos a ver. Bueno, pero que no tendrá vida sexual, pero yo la tengo muy activa. Cuando se vayan ellos del camarote a la piscina o donde sea... Le tengo que pedir permiso para intentar acostarme con mi marido. Pues escúcheme, yo ya se lo... Porque yo no soy ninguna abuelita para compartir con una abuelita. Bueno, pues escúcheme. ¿Ves cómo se da cuenta que tiene algo en contra de los ancianos? Que no tengo nada, que ya le voy a demandar incluso por eso. No, no, por eso no. Yo le voy a devolver el dinero y ya está. No se preocupe por eso. No quiero que me devuelva el dinero. De hecho, lo vamos a devolver ya. Lo voy a poner aquí para que lo devuelvan y ya está. Que no quiero que me devuelva el dinero. Que quiero el crucero. Pero quiere el crucero. Le estoy diciendo un camarote VIP que tiene hasta grifos de oro. ¿Usted sabe lo que es eso? Pero es que me parece inaudito lo que estoy oyendo. No, claro. Radio. Tiene una radio digital. ¿Pero y qué? ¿Cómo que y qué? Pues que en la radio usted podrá escuchar los 40. ¿Y qué es? Pues que podrá escuchar los 40 y darse cuenta de que yo soy San Bernardino de Anda Ya y que esto es una broma que le gasta su marido y su hijo. ¡Oh, Dios mío! Mamá. Yo pensando, ¿y cómo se lo digo a mis hijos ahora que no vamos de crucero? Yo digo, es imposible, imposible. ¡Qué susto! ¡Por Dios! Me habían amargado el día.